hola qué tal amigos y amigas muchas bendiciones sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscriba y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está sucediendo en el país y en el mundo bueno señores ya si es verdad que se le acabó y relajo a los delincuentes en la república dominicana increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte pero antes de entrar en materia déjame comentarte un pequeño resumen de lo que viene a continuación en este vídeo y es que acaban de encontrar a un nacional haitiano sin signos vitales en una finca y eso no es todo señores se recuerdan de un capitán del ejército que fue asesinado por bandido pues resulta que la policía nacional acaba de agarrar a los culpables y no van a creer porque fue que cometieron el hecho así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles en material de suceso las autoridades policiales y el ministerio público están asumiendo la investigación a raíz del hallazgo del cuerpo de un extranjero haitiano que fue encontrado en una finca ubicada en la carretera capotillo entre dajabón y la comunidad de los miche en dajabón el fallecido fue identificado como willy pie de aproximadamente 28 años de edad quien presentaba herida de arma de fuego en el hombro izquierdo costado izquierdo y pierna izquierda según el diagnóstico del médico legista doctor manuel de jesús guzmán mientras que el dicrim junto al fiscal de turno daniel estrella fernández conversaron con el nacional haitiano anison auturo que manifestó que el osiso se dedicaba a robo de ganado y había tenido una discusión con un compatriota conocido como pierre las autoridades continúan investigando el caso y han activado la búsqueda de pierre para esclarecer este trágico suceso bueno señores otro haitiano que encuentran sin signos vitales en territorio dominicano supuestamente éste se dedicaba al robo de ganado y había discutido con un compatriota nadie sabe lo que pasó después pero éste ya se encuentra bajo tierra que opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores agárrense vengan a escuchar lo que acaba de suceder con unos sujetos que le quitaron la vida a un capitán del ejército quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles agentes de la dirección central de investigaciones criminales de crin apresaron a dos presuntos delincuentes señalado como responsable de la muerte del capitán del ejército de la república dominicana carlos guillén sala durante la madrugada del 14 de julio en el sector villamaría distrito nacional los detenidos fueron identificados como emilio manuel suero de 18 años y euris canela javier alias japón de 22 años quienes fueron trasladados al palacio de la policía nacional de acuerdo con la uniformada en poder de los acusados se encontraron evidencias que supuestamente los vinculan con la muerte del capitán de 51 años incluyendo una motocicleta ropa y otros objetos además se le confiscó un revólver marca col calibre 38 con sus municiones en cual ha sido enviado a la policía científica para los análisis balístico correspondiente los imputados serán sometidos a la justicia en las próximas horas a través del ministerio público a continuación te voy a dejar un pequeño vídeo con más detalles sobre esta noticia saludo saludo en estos momentos personal de la dirección central de investigaciones discrim pues llevan detenidos a los autores de la muerte del capitán carlos guillén sala en un hecho ocurrido el pasado día 14 los detenidos son emilio manuel suero de 18 años de edad y euris canela javier apodado japón ven señores ahí en poder de estos detenidos emilio manuel suero de 18 años y euris canela javier apodado japón de 22 se ocupó la motocicleta utilizada para cometer el hecho así como un arma de fuego vestimenta utilizada esa noche del pasado día 14 en que estos desaprensivos pues cegaron la vida del capitán carlos guillén salas de 51 años de edad que era quien era un miembro del ejército de la república dominicana ambos detenidos en coordinación con representantes del ministerio público serán puesto a de la justicia en las próximas horas para que se le conozca medida de coerción hacia el que fueron detenidos y de que se le acusó mira tras la muerte muy lamentable del sargento del ejército de la república dominicana capitán carlos guillén salas en un hecho ocurrido el pasado día 14 en lo que es el sector mejoramiento social del distrito nacional dándole seguimiento a este hecho oficiales de la policía nacional bajo la coordinación del ministerio público lograron apresar a los nombrados emilio manuel suero de 18 años de edad y euris canela javier apodado japón de 22 años en poder de estos desaprensivos ocupado un revólver ocupada también una motocicleta así como la vestimenta que quedó captada en vídeo la madrugada de ese pasado día 14 en que estos delincuentes cometieron este hecho es estamos a la espera de que balística nos dé el informe correspondiente para establecer si esta fue la alarma utilizada para cometer este este crimen ya los detenidos que serán puestos a disposición de la justicia vía el ministerio público para que se le conozca medida de coerción bien y bueno señores siguen cayendo las ratas que tienen el país en su sobra estos jóvenes que lo que quieren cogían ese camino de los atracos de los robos de hacer lo mal hecho de hacerle daño a la persona de trabajo honrada a este capitán estos sujetos lo agarraron así cuando éste se transportaba en su motocicleta estos sujetos llegaron le quitaron la motocicleta el capitán y así mismo el capitán quería sacar su alma y estos de una vez le emprendieron a tiro dejándolo tirado en el pavimento eso fue un hecho desgarrador como hicieron estos sujetos pero gracias al trabajo de las autoridades ya se encuentran a disposición del ministerio público vamos a compartir esta información vamos a comentar para que le llegue a más personas y se haga justicia por este capitán qué opina usted sobre esta información cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarla ahí en los comentarios porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores agárrense vengan a escuchar lo que acaba de hacer una turda de haitiano en territorio dominicano si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy cabeza y tú sabes que más o menos esa es la forma como ellos se reproducen porque yo no se reproducen como nosotros de que de obra y otra cosa no son todas las mujeres que tienen siete y tienen ocho muchachos no son todas hay mucha que necesidad que no se producen como él pero también hay la mayoría también se producen así que tienen cuatro para saber quién lo va a dar cuando tenemos viejos bien o sea no es una cantidad así como ellos porque ellos no tienen esa educación que le enseñan que hay que ver para darle a uno como está la situación ahora el país la gente no parece tanto la gente tiene 20 acá bueno pero 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 si el tema el tema no no son muchos son mayoría no no mayoría no podría que son mayoría porque el dominicano siempre va a ser mayoría no más ya no hay vuelta atrás señores miren miren lo que se está mirando es que el pueblo no va no tengo reaccionar el pelo está en comerse su mierda es así en aceptar lo que le impongan a él me pusieron eso hay presidente que tú vas a hacer yo no voy a hacer nada no puede me adaptó eso es lo que está pasando lamentablemente alejandro te va a dar tanto que no estoy adaptado porque yo no estoy entre ellos y te digo algo que yo había pensado yo creo que fuiste tú que hiciste referencia a eso sobre la ingeniería social y te digo algo la música tiene mucho que ver y yo no me da esto sabe por qué yo recuerdo que hacen como tres años más o menos se pegó una canción de toquilla que era que se llamaba desacato escolar escolar escúcheme cuando yo escuchaba esa canción tú sabes lo que ha pasado conmigo yo alejandro con un freco yendo eso no me van a escúchame que estoy hablando algo serio mire cuando yo escuchaba esa canción en el kitipó en el radio de otra gente a mí me daba vergüenza señores honesta se lo digo de todo corazón cuando me daba vergüenza pero te digo algo escuchen esto todo y te denotan que la misma gente que como te digo mira acuérdense señores no no yo no quiero ningún ruido señores yo voy a buscar para coño para que se me puede escuchar bien porque eso le trae a uno sucede a estos señores que ello la persona que apoyan a toquilla quienes son la gente de la comunidad de la que si la gente de la comunidad son apoyadas por los demócratas ustedes saben que ellos son o sea ellos son todos todos uno entiendo oigan oigan entonces tú sabes que lo que sucede cuando al pueblo tú lo corrompes como que tú que tú lo vuelves pervertido perverso porque eso se hizo como muy muy moda eso se hizo como algo que era y repugnante desagradable feo que me daba vergüenza se lo digo de todo corazón de mira sólo su gracia a no 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 de mí que se está creciendo y hoy una vergüenza me daba yo y yo me preguntaba a mí mismo y como que esta persona tiene la capacidad de poner eso y de que subirlo para que lo demás lo oigan una una aberración total o algo entonces cuando tú le dañas los principios y los valores morales a una sociedad tú sabes qué pasa que tú miras lo que ellos estaban haciendo escúchame lo que ellos estaban haciendo con esa música lo que ellos estaban haciendo era convirtiendo al dominicano de ser gente cristiana de ser gente que con valores y principios cristianos le estaban le estaban desbaratando sus principios y la sociedad dominicana no se daba cuenta entonces cuando ya tú pierdes tu base tu base cristiana ya tú tú acepta prácticamente cualquier aberración y mire por dónde vamos empezamos con la música dañando no dañándonos moralmente alejándolo discúlpame que te interrumpa mira las plataformas digitales sean dominicanas o sean de otros países estadounidenses ya porque youtube para mí también 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 a decir algo dejando mira esa plataforma digitales actualmente usted subió un vídeo o musical o sea de cualquier cosa está incitando a la rastrería esa a la mala palabra esa cosa actualmente suspendido el vídeo no se va a subir porque esto no sucede el vídeo se subió a youtube verdad pero cuando sonó la música vinieron los dos mundas o la gente de gobierno habla del tema porque hablaron mucho el tema de tu quicha pero qué sucede yo por ejemplo yo que no yo que no soy de ese ámbito y yo digo y qué es lo que tiene la canción que tanto le tiran a la canción pero yo a ello voy le doy play a la canción yo le estoy dando vivo a la canción la canción se está finalizando y todo el mundazo que piense así escuchando la canción escuchando la canción ahí está la mucha internacionalmente ya ya la mucha internacional actualmente de una versión en qué qué dice la leona tiempo que no subieron la misma gente mi amor porque por eso leona lo que la subieron a ella que la pusieron así internacionalmente de que como la gran estrella pudieron la gente de la comunidad de bt ahí sí porque ya hay jehová o sea ella porque ella apoya eso esa tipa fue creo que fue a europa españa no recuerdo bien el país que fue y la gente que vuelta loco con chocicha pero una locura que parecía como que era marco jackson mira honestamente y me disculpe lo que están de acuerdo pero para mí es una rachis es una pero una rachis una persona que se ve asquerosa honestamente me disculpe lo que son fan de ella pero se le ve la la vulgaridad se no se le ve la clase demasiada vulgaridad digamos digamos tener una teta o una teta femenina o una teta que haya que haya que haya estado con madonna que haya haya tocado con madonna digamos que de una nadie se fueron por las ramas no me entendieron lo que yo lo que yo quise decir es que empezaron a la sociedad dominicana le empezaron a dañar sus principios y sus valores morales esos principios cristianos que están en la base de las de o sea nosotros como nación nacimos como nación juan pablo duarte de origen a una nación que se llama república dominicana y la base de esa nación es cristiana cuando ellos agarran y bombardean esos principios cristianos ya te están debaratando tu patria y tú ni cuenta te da porque ya tú ellos tu patria tiene unos principios pero tu mente tiene otros principios ustedes me están entendiendo es decir es como una ingeniería social mediante la cual ellos le están dando el giro a los dominicanos porque tenían pizza por ahí ustedes me están entendiendo lo que yo le quiero decir pero no es que la música la censuraban tú esa música quiero toda esa música rachi de callejones toda esa música así a rabar y música fea como ahora en nuestro país la censuraban yo me recuerdo que una vez fuerte en la radio en la radio mi amor papi hasta la ata tú no te recuerdas de freddy bernard oigo yo pienso yo pienso como que esa música ha influenciado en lo que se está viviendo hoy en día yo pienso que sí porque yo me yo yo me recuerdo que cuando uno estaba más joven leona alejandro no porque alejandro muchacho león y yo somos una idea oye pero lo que yo digo es como que antes de esas canciones de amor como que te te motivaban a tú tener sentimientos solamente de escucharla tú trae te tranquilizaba y pensaba en él pero lo de ahora en esa es a ti lo que te da ganas de guayar pero la imaginación como que van a la discoteca porque así que yo la veo oye me yo voy para allá y yo soy una gordita tú sabes una bolita con lo mío pero yo digo y como yo voy a ir porque yo me parece una monja porque tú estas mujeres estas mujeres andan en escuelas gracias que tú tienes que ir mira leona te voy a decir algo no sé qué edad tú tienes pero no sé ustedes se recuerdan de uno merengues que hay unas bachatas que decían mala palabra y las censuraban o sea y eran para la vista como que la decía como media comida cultica para no se para decir la completa con código la decía con código con código exactamente entonces empezaron a salir los dembow con mala palabra y yo veía que lo dejaban enteresito enteresito aquí un muchacho dice que no que se yo que señores es increíble que cualquier carajito hoy en día le dice a cualquiera así un cinta que se yo que una parte que se yo que no es como que no lo encuentran como como la lógica eso como vamos a decirlo así como que como que no es para ganar amigos de acción por eso todo eso ha sido para decir para derrumbar como te digo ellos mira si ya que ellos lograron que el dominicano se apartara de sus principios cristianos y ya ya y no hay la necesidad como ya el dominicano en el futuro no ahora porque yo estoy mirando que ya nosotros nosotros perdimos como dice los consuelos de pradés yo lo siento por decirse lo miente nosotros perdimos esta batalla tú sabes por qué porque dónde está dónde están los granos de los hombres dónde están los ovarios de las mujeres dónde está el patriotismo o sea yo no veo yo no veo como ese claro yo estoy fuera de allá tal vez sd pero yo veo que el dominicano está como adaptado y como que que si lo está matando y se queda como que o sea se puede cambiar porque vienen generaciones claro que esa es esa música a la tres días se puede se puede acabar se puede se puede cambiar porque viene generación la música yo te mencioné la música para que tuve para que veamos porque yo lo analicé verdad que eso tuvo que ver con el cambio de mentalidad del dominicano ya el dominicano perdió su esencia su naturaleza su ser cristiano ya lo perdió al darle espacio a esta música entonces pero ese no es el problema el problema es la invasión el problema es que vamos que el dominicano tal vez nosotros no pero los hijos tuyos johnny johnny victoriano lo juro exactamente posiblemente lo que tan pequeñito ahora van a estar por debajo de los hay a los señores eso lo que viene que van a estar por debajo y tú supiste que ellos lo van a tratar lo van a menopreciar lo van a decir mirando alejandro porque la escuela pero que eso viene tú sabes por qué porque el dominicano lo ha permitido dominicano no ha hecho nada mira los profesores se meten la lengua donde no le da el sol los médicos se meten la lengua donde no le da el sol los políticos están haciendo negocios ganando dinero y ganando dinero con todo eso con la desgracia y la perdición de la patria para que el presidente es un traidor que no se siente dominicano y que odia a los dominicanos lo vemos los demócratas que están por un lado acelerando todo a todo galope porque saben que se van pero no es amor o amor es el cuerpo mira que me explique esta es lo voy a decir corto porque no lo puedo decir tanto 73 o johnny óyeme mi vida yo vi un vídeo johnny no sé si tú lo viste un vídeo que hay un señor que no está defendiendo en un congreso con un escudo atrás quien esa persona que le dijo se